Bienvenidos a MAPBAPICUTIME otra vez, en esta ocasión vamos a estar haciendo una receta que no he escuchado a nadie que no le guste, esto es algo bien rico, bien exquisito, vamos a estar haciendo brochetas o pinchos de cerdo, en este caso vamos a estar usando el ingrediente principal, aquí lo tienen, este lomo de cerdo que tiene aproximadamente 4 libras y media, 5 libras, aquí tenemos previamente cortado el ajil y la cebolla, en trozos o similares, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a usar para la salsa marinada, aquí tenemos pimienta negra, orégano, cebolla en polvo, comino, salsa de barbecue, salsa de soya, sal gruesa de mar con ablandador y dos dientes de ajo bien pequeños cortados, entonces vamos a usar el ingrediente principal para la salsa marinada, cerveza, aproximadamente una cerveza y media, lo que sobre no lo tomamos, no lo podemos botar, entonces volvemos en breve con la elaboración de los pinchos, ahora vamos a proceder a cortar el lomo y vamos a, voy a prepararle un pincho a mi manera, ustedes lo pueden preparar a su manera, pero voy a preparar un pincho más o menos como me gusta a mi y entonces volvemos después cuando lo tenga todo preparado para hacerle la salsa marinada y bañarnos a todo en su salsa marinada, ok, aquí les voy a enseñar como lo corta aproximadamente, dos dedos, cortamos una chuleta de dos dedos, y entonces aquí lo vamos a cortar en cubos, y así va a ser, no cubos tan grandes, que quede más o menos similar, mira que bien se ven, esta grasita no se la quiten, que esta grasita le da mucho sabor, esa grasa no es mala, esa grasa se va a toda, y le da sabor, entonces aquí tenemos, con este podemos hacer un pincho fácil, en este caso yo voy a estar usando pincho de metal, si ustedes van a usar pincho de madera, no se olviden ponerle una hora antes en agua, para que queden bien húmedos y no se les quemen a la hora de llevarlos a la parrilla, entonces vamos a crear el primero, ponemos uno de ají, una masa, cebolla, otra masa, ají que tenemos de muchos colores, vamos a ponerle cebolla también, esto no es una cosa que necesita tan, tanto orden, es a su manera, ponemos ají de nuevo, vamos a ponerle más cebolla, vamos a ponerle más que tenemos suficiente, ponemos otra masa, vamos a ponerle más queveda, vean que bien va quedando, vamos a poner ají de otro color, cebolla, otra masa, vamos a terminar con ají esta la dejamos para la otra y miren que que hermoso está ese pincho entonces como les dije vamos a irnos volvemos en breve con la elaboración de todos los pinchos todos ya creados y lo vamos a marinar volvemos en breve y ahora vamos a proceder al tercer paso que vamos a crear la salsa marinada y entonces mira como quedaron los pinchos se ven bien verdad bueno vamos a crearle su salsa y los vamos a a bañar con su salsa entonces primero vamos a poner la cerveza mira esto esto da ganas de tomárselo pero bueno en este caso no es para tomar vamos a poner la salsa de soya los dos dientes de ajos bien cortaditos esto le va a dar mucho sabor le vamos a poner en este caso yo le voy a poner usualmente no se lo ponen pero yo le voy a poner la salsa de barbecue para darle un poco más de consistencia y no quede tan líquida que quede un poquito más espesa entonces le vamos a poner toda esta salsa y vamos a salvar un poco de esta misma salsa antes de ponérsela para cuando estemos en el barbecue le damos un poco de brocha con esta misma salsa antes de ponérsela salvamos un poco ok y ahora le vamos a agregar todos los ingredientes secos cebolla comino orégano y pimienta ok aquí tenemos la sal gruesa con ablandador por eso la vamos a dejar para cuando estén en la parrilla los pinchos se la vamos a poner directamente a los pinchos vamos a mezclar bien que rico huele que rico huele miren como luce vamos a dejar reposándola por 10 minutos y luego se la vamos a aplicar a los pinchos volvemos en breve ya están los 10 minutos de reposo de la salsa marinada entonces vamos a vamos a ponérsela ya a los pinchos recuerden tener su parrilla en 400 bien caliente a la hora de ponerlo bien caliente es importante porque lo vamos a poner se va a sellar y después le vamos a bajar un poco la temperatura pero eso lo vamos a ver en el siguiente paso con los celos eso lo explico cuando estemos en el botiquillo vamos a poner vamos a ponerle todo a esto va a quedar esto va a comer un sabor vamos a ponerle un poco listo, miramos aquí, un poco para ponerle por el otro lado, ya va a estar ready, ya va a estar ready para la candela, ya esto me tiene con la boca hecha agua, ahí está bien, volvemos en breve, a la hora cero, a la hora de ponernos el barbeque, la parrilla bien caliente en 400 y lo vamos a montar ya, vamos a montarlo, ahí está, ahora vamos a poner un poco de sal de mar, sal de mar y ablandador, tapamos, volteamos a los dos minutos y después vamos a bajarle la temperatura al barbeque, y volvemos en breve, como lo dije anteriormente, ya los volteamos, mira que dicen, ya los volteamos, ahora lo que vamos a hacer es bajarle la temperatura, le vamos a poner la salsa que habíamos salvado, recuerda, la vamos a poner, ponemos un poco encima, le puse un poco más de salsa de barbeque, para que quedara más espesa, a lo que habíamos salvado, entonces vamos a dejarlo, eso es a su gusto, el que lo quiera más, mejor cocinado, que lo quiera, pero bueno, ahora le bajamos la temperatura a 300, por 7 o 8 minutos, le vamos dando vueltas a su gusto, y lo terminamos, aproximadamente en 15 minutos, unos pinchos de lomo de cerdo pueden estar, porque es una carne muy tierna, ya casi están, volvemos, ya, este es el resultado final, mira como quedaron, mira como lucen estos pinchos, entonces, si se dieron cuenta, hoy estamos, con los hits, estamos ganando, y ya eso, aunque no se terminó el juego, ya es un motivo para celebrar, y mira que bien, un pincho en una mano, una cerveza en la otra, si les gusto el video, suscríbanse, y disfrutenlo, y como siempre les digo, dedito para arriba.